Cantaré, toma, fumaré, fumaré, y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así. ¡Fiesta! Dale mami, dale mami pa' abajo, dale mami, mami déjate claro, dale mami que yo sé que tú eres loca, estás como el queso italiano, ricota, estás bailando noche y día, en el tubo buscando lotería, culo caliente, sangre fría, y tú lo que eres es una asesina, y yo lo que quiero es locura, mira a ver que bola con tu amiga, yo lo que quiero es gozar y cantar toda la vida. Cantaré, tomaré, fumaré, y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así. Mami, 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 vamos de fiesta, por todo, todo, todo el mundo, yo sé cómo, cómo te gusta, yo soy primero, nunca segundo, mami, 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 vamos de bari, no mami, aquí no va el Ferrari, aquí bloquea el chorizo y el chicle, y se acabó el chicle, capiche, yo lo que quiero es locura, mira a ver que bola con tu amiga, yo lo que quiero es gozar y cantar toda la vida. Mami, 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 lo que quiero es gozar y cantar toda la vida. Y porque hoy vivimos así. Mami, 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 que rica esta nota, vamos a vacinar. Vamos a decirle Que rica esta nota Vamos a celebrar Yo canto para que el mundo Escuchen mis canciones Yo canto para vivir Y alegrar los corazones Yo canto para el amor Y para los más de amado Yo canto para vivir Y alegrar los corazones Cantaré Tomaré 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 Y yo Envido a ti Porque hoy Vivimos así Llebre lo ley Llebre lo ley Que rica esta nota Vamos a vacinar Llebre lo ley Llebre lo ley Que rica esta nota Vamos a llegar Vamos a llegar Como decía María Mi papá decía Siempre Esto es tremenda Descarga El cagá Oye Escarga